Bueno, vamos a hablar del tema del día, porque Pedro Sánchez ha sido citado para declarar en el juicio a su esposa por corrupción, ¿vale? Pedro Sánchez va a declarar como testigo en el juicio de su esposa por corrupción, bueno, en la instrucción de la investigación por corrupción de su esposa, que hay que recordarlo, su esposa está imputada, imputada por corrupción y tráfico de influencias. Bueno, le van a citar el 30 de julio, y esto es posible, y hay que decirlo, aunque ningún medio lo esté diciendo, es posible gracias a Vox, que es la acusación popular, y ha pedido la citación de Pedro Sánchez como testigo. Esto es lo que ocurrió hace cinco días en el Congreso de los Diputados. Me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Se lo vuelve a preguntar, señor Sánchez, ¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz. Hombre, claro que es capaz. Claro que es capaz de hacerlo. Pero ahora os cuento una cosa. He hecho una. Una. Y usted no la ha contestado. Se la voy a repetir. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? ¿Ha llamado o no ha llamado, señor Sánchez? Dígalo. Dígalo. Si no lo quiere decir aquí, a lo mejor lo tiene que decir en un juzgado. Y allí no podrá mentir. Y ha ocurrido. Y esto es muy importante, pero de allí no podrá mentir. Porque no sé si sabéis que los acusados o los imputados pueden mentir en sus declaraciones. O sea, eso está así por ley. O sea, ellos como parte de su defensa pueden mentir. O sea, está permitido que mienta. Pero los testigos no. Los testigos no pueden mentir. Está prohibido. O sea, es un delito. Si tú eres testigo y mientes en un juicio, estás cometiendo un delito, bueno, no sé cómo se llama aquí, pero es perjurio. Y es un delito bastante gordo, ¿eh? O sea, con cárcel y todo. O sea, imagínate Sánchez que no pueda mentir. O sea, es que... Imagínate Sánchez que no... En un sitio donde no puede mentir. O sea, sería como un espectáculo brutal, ¿no? Pero Sánchez no puede mentir. O sea, increíble. Pero os digo yo que Sánchez va a mentir. Va a mentir porque Sánchez está muy seguro de que el caso se va a archivar. Y su mujer va a ser absuelta. Entonces, no esperéis que Sánchez vaya a decir la verdad en esa declaración. Aparte, vamos a ver ahora... Vamos a ver esto, que es el momento en el que cita. La última hora en relación con el caso Begoña Gómez. El juez peinado cita a declarar al presidente Pedro Sánchez como testigo. Vamos a la redacción de informativos. Aló Jiménez, ¿qué sabemos? Sí, efectivamente, Lluís, esa es la última hora que acabamos de conocer. El juez instructor del caso ha citado a declarar como testigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana. Será el magistrado quien se desplace a la Moncloa para practicarle allí la declaración, ya que es donde se encuentra el despacho oficial y el domicilio del presidente del gobierno. El magistrado, además, ha modificado la situación procesal de Joaquín Goyache, el actual rector de la... También está imputado al rector de la Complutense, ¿eh? O sea, han imputado también al rector de la Complutense. Esto ya es un espectáculo dantesco. Pero es muy importante esto de que el juez va a ir a la Moncloa a tomar la declaración al presidente, porque no es algo que Rajoy hiciera. ¿Os acordáis que Rajoy también fue citado para declarar como testigo en la Gürtel? ¿Recordáis vosotros que Rajoy fuera... o sea, que el juez se desplazara a la Moncloa a tomar declaración? ¡Joder con los ciudadanos que somos todos iguales! ¡Joder, eh! Que eso lo decía Pedro Sánchez. Que es verdad que la ley de enjuiciamiento criminal permite que el juez tenga que ir a tomar declaración a los cargos públicos, a donde estén ellos. Pero, coño, ¿podrías haber dado ejemplo, no? ¿Cómo hizo Rajoy? Bueno, Rajoy es que era gilipollas. Rajoy era profundamente subnormal y se humilló a sí mismo, quiso humillarse a sí mismo. El Partido Popular quiso humillarse a sí mismo haciendo el paseillo hasta el juzgado para que todos los medios tuvieran la foto y la declaración de Rajoy sentado en un estrado, en un banquillo, declarando. Porque son así de gilipollas, el Partido Popular, y son así de subnormales. Porque eso no lo sabíamos, eso nos hemos enterado ahora. Los que no sabemos de leyes, nos hemos enterado ahora de que cuando un presidente, un cargo público está imputado, hay la posibilidad de que el juez vaya a tomar la declaración. Y sin embargo, Rajoy fue tan gilipollas que fue él el que fue al juzgado para dar la declaración. Es que hay que ser imbécil, tío. Hay que ser imbécil. Bueno, seguimos con las reacciones porque vamos a recordar a Pedro Sánchez, lo que dijo Pedro Sánchez, cuando Rajoy fue a testificar a un juzgado, cuando Rajoy fue citado en un juzgado. Esto es lo que decía Pedro Sánchez. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando a las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable, presente de su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Es que es brutal. Tenemos, y usted lo sabe, lo saben también el conjunto de españoles, grandes diferencias políticas, señor presidente. Pero este es un asunto de Estado que va más allá de todas las discrepancias ideológicas que podamos tener. Sus circunstancias personales, por así calificarlo. O sea, es que tío, pero vosotros os doy cuenta que le ha acabado pasando todo, todo, todo lo que él decía de Rajoy, le ha acabado pasando a él. O sea, absolutamente todo, tío. Es brutal. No tienen por qué ser las circunstancias de España. Nuestro Estado exige un cambio de tono, de formas, de políticas, de entendimiento y de personas. Así que, señor presidente del gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que pida o que piense en el interés de España y en consecuencia de mitad. Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Para usted, que nunca supo nada, según nos ha querido hacernos creer en su declaración, la corrupción no tiene cara, no tiene candidatos, no tiene partidos, no tiene ministerios, no tiene gobiernos, pero luego siempre está presente en todos los gobiernos en los que usted ha participado. Cuando era ministro con el señor Aznar como presidente del gobierno, y ahora que es usted presidente del gobierno, con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Es que es brutal, tío, es brutal. O sea, el puto karma, el puto karma se está cebando con este hijo de puta. O sea, pero vosotros pensabais en vuestras peores pesadillas, que íbamos a tener a alguien más cerdo, corrupto, ladrón, chorizo, hijo de puta, que zapatero. O sea, yo pensé que era imposible. Y lo tenemos. O sea, tenemos a un tío que es que además es un desequilibrado mental. O sea, es un puto enfermo, un psicópata, que está, tío, es que está a los mandos del país. O sea, tenemos a los mandos del país a un auténtico enfermo mental, tío. Y con perdón para la gente que tiene enfermedades mentales, pero este tío es un enfermo mental sin tratar. O sea, que necesita medicación y ingreso urgente en un centro psiquiátrico, pero para no salir nunca. O sea, eso es Pedro Sánchez. Lo dice, no deshumanizar, no estamos deshumanizando nada. Es que a los hechos me remito. O sea, es un tío que es capaz de mirarte a la cara y decirte y echarte en cara todo lo que él cinco minutos ha hecho antes. O sea, es que es muy fuerte. O sea, este tío es capaz de decir, como ahora que están con lo de las fake news, no las fake news, los bulos, los bulos. O sea, un gobierno y un presidente que se ha pasado seis años mintiendo sin parar, diciendo una cosa y haciendo una contraria el día siguiente, pero así se ha pegado seis años, se erige como la autoridad para decir lo que es un bulo y lo que no. Es que es brutal, tío, es brutal. No es capaz de vender a su madre, no es capaz de vender a su esposa. Este tío es capaz de testificar y de ponerse en contra de su esposa con tal de mantenerse ahí. Este tío no quiere a nadie. Este tío es un psicópata que no tiene ni empatía en el sentimiento. Este tío es capaz de vender a su esposa, a su mismísima esposa, capaz de venderla y dejarla tirada con tal de que... de seguir ahí y quedar, pues eso, como que él no sabía nada y que su mujer era la corrupta. Este tío es capaz de hacerlo, ¿eh? Es capaz de hacerlo. Espérate, vamos a seguir viendo reacciones porque aquí tenemos a Alan Penoso, por ejemplo. Mira, Alan Baboso. Les da igual Begoña, les da igual la declaración de Sánchez, les da igual que el juez peinado esté haciendo el ridículo. Lo único que quieren es poder sacar titulares hora de tertulia e intentar ganar con este infamio lo que perdieron en las urnas. Lo lleva... O sea, Alan, te recuerdo que el PSOE perdió las elecciones, te lo tengo que recordar. Es lo que llevas haciendo tú cuando gobernaba Rajoy. Te saco yo todos los tweets que tenías cuando gobernaba Rajoy y era citado a declarar. Yo hago una búsqueda en un momento y te lo saco, ¿eh? Cada nuevo desvarío del juez peinado... Nuevo desvarío. Nuevo desvarío. ¿Coño? ¿Cuando el juez citó a declarar a Rajoy era un desvario también? Voy a buscar el tweet. Luego, cuando termine este directo, lo busco. Voy a buscar el tweet a ver dónde dices que el juez que citó a declarar a Rajoy estaba desvariando. ¿No, Alan Baboso? Madre mía, tío. No sé. El mismo juez que emitió una querella de manos limpia de siete páginas pasadas... Mira, lo de los recortes. Os lo dije ayer, ¿eh? Os lo dije ayer, lo de los recortes de prensa. Ahora ya me ha declarado a Pedro Sánchez. Aznar dijo... Lleno de bulos. ¿Cuál es el bulo? Explícame cuáles son los bulos, Alan Barroso. No hay ni una cosa, ni una cosa, en esos recortes, que no son recortes, son investigaciones periodísticas, que se haya desmentido. Ni uno. Dime uno solo. Uno solo. Uno solo de esos recortes que haya desmentido el gobierno. Nada, no se ha desmentido nada. Absolutamente nada. Si me va a saber, ¿sabes lo que es un recorte basado en un bulo? Lo de los dos DNI del juez peinado. Que no te he visto yo ningún tuit recriminando al plural el bulo que se inventaron sobre los DNI del juez peinado. Todavía no lo he visto. Alan Barroso. Puto mercenario de los cojones. Vamos a seguir. Que hay más cositas, ¿eh? Hay más cositas. Yolanda. Tucán. A ver qué dice. Le cita como testigo a declarar. Mire, yo, de verdad, no tengo más que asombro. Tengo bastante experiencia profesional. Pero qué experiencia profesional, tío. Si no has sido nadie nunca. Eras una abogada laboralista de mierda. Que no lleva... Que habrá estado en cuatro juicios como si acaso en toda su vida. Y luego te metiste en la marea de Galicia. En la marea era donde se metió esta tía, ¿no? Qué cojones bastante experiencia profesional. Si no has hecho nada en tu puta vida. El ejercicio diario en los tribunales. Y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer. Defenderse. Defenderse. Esto es lo que espero y deseo que hagan. Pero insisto, en mi ejercicio profesional no he visto un caso... Hombre, claro, ¿cómo lo vas a ver si no has tenido ejercicio profesional? ¿Qué cojones vas a ver? Pues yo sí he visto un caso parecido. Cuando citaron a Rajoy ahí tienes uno. Hace nada. Hace siete años. En serio, ¿eh? En serio, vaya... Pero te lo siguen defendiendo, ¿eh? Las furcias mediáticas que, por cierto, voy a sacar un vídeo señalando con nombres y apellidos a todas las putas furcias mediáticas que están sosteniendo a este gobierno corrupto y de ladrones a todas, ¿eh? Seguramente me dejaré alguna, pero a las principales las voy a sacar y voy a sacar su puta cara con nombres y apellidos. Ya que ellos se han dedicado durante años a señalarnos a nosotros, a los youtubers de la extrema derecha, que le estamos comiendo la cabeza a los jóvenes, que no sé qué sé cuánto, llevan años y años así, pues ahora voy a hacer yo un vídeo sacando la puta cara de todas las prostitutas mediáticas que os estáis dedicando a sostener a este gobierno de hijos de puta. A ver si os hace gracia o no, pero a todos, ¿eh? Tanto peperos como sociatas. Me da igual. A los dos. Porque sois tan culpables como ellos, ¿eh? Tan culpables como ellos. Así que bueno, ya veis, tenemos al presidente que el 30 de julio va a declarar como testigo, pero encima no por un caso de corrupción, no por un caso de su mujer, de su esposa. Es que no es algo que le pille de lejos, porque Rajoy podría decir, bueno, es un caso que afectaba a su partido. Esto es un caso que afecta a alguien que duerme a tu lado en tu cama. ¿Eh, presidente? Que no es un caso de un partido como el caso de la Gürtel que afectaba a dos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y tal. No, 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 no. Esto es un caso que afecta a la persona con la que duermes todas las noches. A la persona a la que le metes el ciruelo. ¿Eh, Sánchez? O sea, va a ser muy difícil que digas que no sabías nada de lo que estaba pasando. Y encima no puedes mentir. Pero bueno, yo con lo que digo siempre, él está tan seguro y él va a mentir y él va a mentir porque él sabe que va a ser archivado el caso o va a ser absuelta. Es que esto yo os lo llevo diciendo desde el mismo día que se estaba investigando a Begoña Gómez. Os estoy diciendo que Begoña Gómez va a ser absuelta. Esto es la instrucción. Ahora estamos en fase de instrucción. Cuando se abra juicio oral sí se abre, creímos archiva el caso, pero si se abre el juicio oral ya se va a encargar Pedro Sánchez de poner un juez afín que le dé carpetazo al asunto y lo absuelva. Si es que esto va a pasar así si lo estoy diciendo que no le va a pasar nada por eso es muy importante muy importante que hagamos mucho hincapié en todo lo que ha hecho esta señora independientemente de la vía penal. A mí la vía penal me da igual. O sea, lo que hay que dejar y que la gente se entere es todos los choriceos y todos los chanchullos que ha hecho esta señora. Que esta señora para... Hablando mal y pronto esta señora se le dedicaba a ir por los países de África a poner el cazo. Y poner el cazo es a recibir dinerito a cambio de las subvenciones que su presidente daba. O sea, que su marido daba. Aparte de todo lo demás, ¿vale? O sea, todo lo demás de la cátedra, etcétera. Pero eso es básicamente a lo que se dedicaba esta señora. Entonces, es muy importante hacer hincapié en todo lo que ha hecho. Porque va... Porque esta tía se va a librar, no le va a pasar nada. Entonces... Pero lo que ha hecho está ahí. Lo que ha hecho está ahí. Y me da exactamente igual que al final un juez diga que es delito o no. Porque es suficiente, suficiente para que el presidente se vaya a tomar por culo. Simplemente con que su mujer haya hecho esos actos que me da igual que sean delictivos o no. Pero son políticamente repugnantes. Y eso es lo importante. Por cierto, aquí tenéis mi BitZoom por si queréis colaborar con la causa Fatcher, con lo que podáis o lo que queráis. Y concierto de Infoblogger y los meconios 23 de noviembre en Sevilla. Que nosotros no estamos imputados por nada, ¿eh? Así que vamos a hacer un fiestón el 23 de noviembre en Sevilla. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!